Bueno, el día de hoy, conforme a la planeación que se hizo previamente, estamos realizando nuestro cordón sanitario con los voluntarios de nuestras Fuerzas Armadas y en coordinación con el comando del general Peñalosa. El día de hoy, todo nuestro equipo y nuestras brigadas médicas, en varios puntos, están realizando justamente este cordón sanitario para detectar y también tratar a los soldados y oficiales que puedan dar positivo. Bueno, por razones de seguridad, en general es toda la guarnición que está acantonada en nuestra ciudad y se está realizando y aplicando las pruebas. En realidad esto obedece a una planeación y parte del compromiso que se realizó con nuestras Fuerzas Armadas por parte de nuestra alcaldesa. Ella garantizó que justamente para salvaguardar la salud y la bioseguridad de nuestros oficiales y soldados se iba a realizar la toma de las pruebas y el tratamiento respectivo si fueran encontrados algunos casos. Gracias. Gracias.